muy buenas noches almas en pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de te traigo los nuevos adelantos del mundo oculto de sabrina temporada número 4 como en el vídeo pasado vamos a estarlos viendo y vamos a ir comentando ciertas cosas en torno a los nuevos adelantos y en esta ocasión son dos y este primero dura dos minutos así que pues sin más preámbulo vamos a verlo y y ¡Gracias por ver! Ok, me quedé así como de, oh por Dios, no inventen, o sea, esa escena de donde están cantándole las mañanitas a Sabrina es como que, ay, muy icónica, ¿no creen? ¿Qué puedo decir hasta el momento? Creo que sigo pensando exactamente lo mismo, que va a haber un viaje en el tiempo, y creo que me pareció ver como que una escena en donde se infiltraba a Sabrina de niña, entonces pues está tomando como que mucha relevancia esa idea de un posible viaje en el tiempo, tal vez a las niñas de Sabrina, o tal vez pueden ser recuerdos, así como ha habido capítulos que han como que implementado esto. Y también se pudo haber visto la criatura que liberó el padre Blackgood en la temporada número 3, pero, oh por Dios, estoy, estoy muy bien, va muy bien esto. ¡Oh, my God! Ok, entonces, pues muestran a las dos Sabrinas, la Sabrina que se quedó en la tierra, y Sabrina estrella de la mañana, la que se quedó en el infierno, y obviamente van a tener que unir fuerzas, es lo que pues yo puedo decir hasta ahorita, para derrotar a lo que sea que vaya a ser el villano en esta nueva temporada. Vamos a seguir viendo. Creo, creo, espero que sí, que se viene una escena súper interesante, o que venimos nosotros esperando desde que apareció Nicholas Scratch. De verdad, espero que sí sea lo que estamos pensando, y no que sea con Harvey, porque a veces los adelantos te los muestran muy padres, muy bonitos, y pues cambian ciertos aspectos. Entonces, espero que no nos estén emocionando, alaí se va, pero pues vamos a seguir viendo. No inventen, estoy apaniqueada, impresionada, emocionada, y ¡ay! Se estrena el 31 de diciembre, y perdón, es que yo sigo pensando que hubiera sido una mejor idea que se estrenara en octubre, pero pues no se pudo. ¡Oh, my God! Estoy como que ¡ay! ¡Muy apasionada! Pues, podemos ver también que una de las dos sabrinas va a tener que morir, lo cual es interesante. Bueno, o sea, es lo que yo siento, a mi perspectiva, a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino, una de las dos sabrinas va a venir, y es muy interesante porque, como lo dijo una de las sabrinas, lo que le pase a una le afectará a la otra. O sea, si muere una de las dos sabrinas, recordemos los viajes en el tiempo, y es por eso que hay varias sabrinas, entonces, algo malo va a pasar ahí. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en base a esta última temporada, y yo sigo diciendo, por favor, si ya va a ser la última, que la cierren bien, que no dejen cabos sueltos, cabos muy grandes, que podría dar paute a una quinta temporada en un futuro, porque, o sea, sí dijeron que era el último capítulo, pero creo que había una, no recuerdo bien, productora que quería comprar Sabrina para poder hacer una quinta temporada, pero por lo mientras nos tenemos que conformar únicamente con la cuarta, y ya veo que no es nada imposible porque hace unos días se hizo viral de que la serie de iCarly iba a regresar con el elenco original. Entonces, no hay que desanimarnos, yo lo único que pido que de verdad sí es la última que la cierren bien, que no dejen cabos sueltos, lo vuelvo a repetir, pero pues, a lo mejor para en un futuro, y más porque el siguiente adelanto tiene que ver con la serie original de El Mundo de Sabrina. No me acuerdo cómo se llama, pero vamos a verlo, creo que ya sí se acabó completamente el adelanto. Ok, vamos a pasar al siguiente, que es este otro nuevo. Bueno, ahí estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estabamos preocupados. No me, no he estado preocupados desde la botón de mimosas. Ah, cut. Bueno, eso es genial, tú vas a estar bien en aquí. Oh, Sabrina, esto va a ser un rato rato. ¿Va a ver si me haré un spit take? Sorry, ¿quiénes? Bueno, vosotros, de vosotros. Muy buen trabajo, Sabrina. Eso fue muy auténtico para mí. ¿Para Blasquid? No necesitas ser tan formal. Me llame Faustus. No tengo idea de qué está pasando ahora mismo. No te preocupes, cariño. Se acuerdan rápidamente. O si no... Oh, Dios mío. Se dice que esta es una de las otras escenas que se infiltraron. Ellas, si no las conocen, son las tías de la otra Sabrina. La serie que esta que era de risa. La verdad, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la serie. Solo sé que era Sabrina. Y pues se supone que esta es como una Sabrina más oscura. Y es como un cameo en donde se vieron a estas actrices desempeñándose como las tías de Sabrina. Entonces, esto me da también hincapié para hablar de otra teoría que se está haciendo viral. Y que precisamente lo dijeron también en el trailer o en los adelantos, como ustedes le dijan, de que va a haber como una distorsión en el tiempo. Entonces, esto quiere decir que se va a alterar. O sea, como pudieran haber visto, apareció el padre Blackwood. Y mientras tanto, esto se queda así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, pues él como que muy campante. Así como de, ah, sí, yo no hice nada. Nada de nada. Entonces, sí, se va a poner, la verdad, muy interesante la temporada. Les digo, ojalá que la cierren súper bien. Porque a mí lo personal de gustos de las tres temporadas que llevamos hasta ahorita, hasta el punto que se está grabando este video. La tres, en mi opinión, dejó mucho que desear. O sea, en orden de las tres temporadas, a mí me gustó más la dos. Luego la uno, y por último la tres. O sea, no digo que la tres haya sido mala, pero siento que les faltó mucho, mucho tema por dónde tocar. Yo lo que le venía diciendo a América es que yo pensaba que ese descenso al infierno iba a ser más tardado, más peligroso. Y en realidad se lo pusieron bastante fácil. Entonces, pues eso es como que lo que yo tengo que decir. Se ve que va a estar muy interesante esta cuarta temporada. Por favor, no lo arruinen. Esperemos que todo salga bien. Y como os digo, pues que sea el capítulo final. Y ya si en algún futuro se puede prestar para que sea una quinta temporada. Por favor, no se pongan tristes. O sea, mientras nos dejen como que satisfechos con esta cuarta temporada, pues podemos a lo mejor esperar un poquito más para una posible quinta. Recuerden que en un futuro puede suceder de que vuelvan como a transmitir o a querer hacer la próxima temporada. Y el más claro ejemplo fue iCarly. Pero bueno, básicamente aquí voy a dejar este video. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. En torno a lo que dije en el video pasado de las teorías, creo que sigo recalcando. Yo sigo diciendo que, pues evidentemente, bueno, una parte de mi teoría estaba mal. De que no es una Sabrina del pasado y ni una del presente las que se van a juntar. Sino es Sabrina de la Tierra y Sabrina del Infierno. Pero pues a fin de cuentas es la misma. Si se pueden pensar. Pero bueno, los viajes en el tiempo me imagino que también van a seguir resurgiendo. Pero pues bueno, vamos a esperar que ocurra este 31 de diciembre. De diciembre, ahora sí digo. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y por favor, regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor, dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. Y de verdad espero que papá YouTube no se enoje por haber puesto los adelantos. Pero bueno, hasta pronto.